¡Hola! Os abro el vlog hoy, el vlog más dos, y es que acabamos de... Acabamos de ir a comprar a Lidl, ahí está el loro. Hoy os acabamos de ir a comprar, no sé si me escucharéis con este loro aquí hablando. Pues, gracias cariño. Pues acabamos de ir a comprar a Lidl, hemos hecho compra, no sé si mensual, pero quincenal sí. Yo creo que sí, por lo menos para dos semanas. Y ahora vamos a parar en Mercadona, a comprar cuatro cosillas que nos gustan más de allí de Mercadona, pues eso que se me corta porque no tengo mucho espacio en el móvil para grabar, así que ahora cuando llegue a casa os enseñaré la compra que hemos hecho y os digo las cositas que hemos comprado de Lidl y de Mercadona, ¿lo veis ahí en el espejo? Es porque tienen los animalitos aquí, mirad. Uhhh, el elefante, ¿verdad? Bueno, pues ahora buen día a casa... Os he vuelto y un poco... a paño... no sé. Bueno, os voy a enseñar la compra que hemos hecho tanto en Lidl como en Mercadona. Nos hemos gastado en total 100€, 70€ en Lidl y 30€ en Mercadona. Si encuentro el ticket porque en Mercadona sí que lo tengo por ahí, pero el de Lidl lo tiene Dani, así que si lo encuentro os pongo los precios. Empiezo con el Lidl, así os enseño cositas en este blog. He comprado huevos talla L, estos que son guiados en suelo, todas maneras el Lidl solamente tiene esos huevos. Paquete de pan de sándwich familiar, yo lo prefiero sin corteza la verdad, pero bueno, es el que hago. De la marca Aromata, este papel de film, y luego estaba de oferta, 15 panecillos, que yo nunca había visto la bolsa de 15, yo no sé si es que siempre he estado o no, nunca me había fijado porque siempre he comprado la de 12, 15 panecillos, 1,29€, este sí que más bueno, porque estaban de... esto de más barato que pone, pues de eso. Una bolsita de patatas de Conor, he cogido un paquete de sotén a tienda Anet, aunque a mí me gusta más el de marca Mercadona y es más barato, pero Lidl no quedaba tampoco marca Lidl. Luego, de fruta, hemos cogido una bandejita de kiwi, de cesto, una bandejita de calabacines que para Leo, para los purés y para las cremitas, las usamos un montón. Y luego este que es el que le compro yo a Leo, es el de pechuga de pavo, para hacerse los ataquitos que va bajo en grasa y reducido en sal, tiene un 62,5 de pechuga de pavo. A ver, yo le he hecho muy poquito, por ejemplo, en unas lentejas o en un tiré de calabacines o como si se lo he hecho, un poquito. Queso a barato, cojo de tres lechugas, paquete de zanahoria, una bolsa de garbanzos, una bolsita con alguna naranja, para puré de fruta de Leo, un paquetito con valletas en la cocina y eso. Ay, mirad que está el piquete. Pues entonces sí que estáis viendo los precios. A ver. Y luego he cogido esta lasaña que nunca la he probado y me gusta, como la que está cocinada ya, como más casera de lasaña, o sea, de boloñesa, pero muchas veces casi nunca está, siempre está, era de verdura, y me gusta la de verdura. Y he cogido esta que son como para dos personas, que estaba al 30% y la he cogido pues para probarla. A ver qué tal está. Madre mía, ¿qué pasa esto? Vale. He cogido este paquetito aquí de ensalmadas, que me encantan. Ay, se ha abierto y se ha estropeado este arbolito. Brócoli. Una maña de estas de 2 kilos de patatas, porque tengo unas pocas patatas, pero es que patatas gastamos para todo, para todo. Unas poquitas bananas. Yo voy a coger del congelador, que voy a meter ya en el congelador muslitos de mar, y esto hace siglos que no como, y me ha dado súper antojazo, que lo haré en la freidora de aire. Y creo que cuando me haga eso, también voy a dejarle esto, que además me ha dado antojo, con un poquito de puré de patata, varitas de merluza. Qué ricas, hace años que yo no como esto. Eso, me sale en la freidora de aire, esto yo frito no. Luego, tres latitas de atún de aceite de girasol, pues para ensaladas y cosas así, para bocadillo de atún y esas cosas que me gustan a mí. Y estos cacharritos para el vaso. Luego, para emergencias de Leo, he cogido de Ero Baby, dos de verduritas con pollo y ternera. Luego, otras de verduritas con merluza. Que si te vas por ahí, que un día que no he dado tiempo a hacer la comida o lo que sea, pues tienes esto. Y de buenas noches, he cogido estos dos de verduritas con pollo. Ya os digo, esto te salva de un apuro. Luego, he cogido estropajos, que también se nos habían gastado. Así que es en la cocina, ahora os la voy a enseñar. Aceite de girasol, que se nos ha gastado. Aceite de oliva. Gel para el cuerpo. Y luego, justo he cogido este de fresco azul. A donde voy, en el Alcampón, en Carrefour, Mercadona, donde sea, siempre cojo el azul. Y luego he cogido este, que es para la ropita de Leo, que la he probado la primera vez, que es para Talirco. Pone que es de la marca Dousy. Suavizante, se supone que es para, como, especial para bebés. Yo nunca lo he probado. Es para 80 lavados. Y lo voy a probar. Voy a probar este a ver qué tal, porque se había quedado sin suavizante. Y no hay del que él usa, no hay en Lidl. Vale, pues esto sería todo lo que hemos comprado. No. He comprado también papel de cocina. Este de aquí. Y un paquetito de 6 de leches y lácteos. Eso es todo lo que hemos comprado en Lidl. Y ahora va lo de Mercadona. Estos panes de aquí, que yo valio para la merienda, pues yo los congelo partidos por la mitad, y luego se los parto así por la mitad y le echo un poquito de aceite. Pues con la fruta, el yogur y todo lo que coma. He cogido esto para desayunar, que no es muy healthy, la verdad. Pero bueno, hace siglos que no cobramos donuts. Y nos apetecibles. Luego. A ver. He cogido estos sobrecritos de fruta para Leo, porque le encantan. Además, están súper bien, porque los ingredientes que lleva son solamente frutas. No llevan conservantes. Por ejemplo, lleva este que es de fresa y plátano. Lleva puré de plátano, puré de fresa, zumo de limón, zumo de puré de zanahoria morada y antioxidante. Luego este, que es el que a mí más me gusta para él, es el de fruta variada. Viene puré de plátano, puré de melocotón, puré de manzana, puré de pera, zumo de naranja y zumo de limón. Y no tiene gluten, no tiene lactosa y no tiene azúcares añadidos. Y este tampoco. Y luego el morado, que es de plátano, fresa, arándanos y avena. Este tiene puré de plátano, puré de fresa, puré de arándanos, harina de avena, harina de arroz integral, zumo de limón, antioxidante, que es ácido ascórbico. O sea, muy bien. Y este sí que tiene gluten. Este sí tiene gluten, pero no tiene ni lactosa ni azúcares añadidos. He cogido dos. Dos de avena, dos de fresa y plátano y dos de fruta variada. Que aunque compramos fruta también para hacerle los sobrecitos, esto te vas por ahí. O para ver en dar lo que sea y se lo toma. Y es que le encanta además que se lo toma solo. El solito se lo tomo. Luego, de yogures para Leo, he cogido estos que son para probar. Nunca habíamos probado los de marca Mercadona, así que los he cogido. Este, que es de manzana y pera. Estos que son de fresa. Que se los batí de ocho meses. Y luego los yogulinos, estos que son los que siempre come él, de plátano. Para que tenga diferentes sabores, porque él para... Se toma todos los días un yogur, entonces pues para que dé. Luego, he cogido dos cafetes de estos sin lactosa, fríos de Mercadona, que me encantan. Me encantan. Me gustan un montón. Ya no me entra nada más aquí. Luego, batidos 0% azúcares añadidos y sin lactosa. Para mí también. He cogido cacao puro, que tiene cero azúcares añadidos, sin gluten. Y es para hacerle una receta que quiero hacerle a Leo. Como ya tiene un año, ya puede tomar cacao. Tiene que ser cacao puro. Para hacerle un bizcochito. Que lo haré en los blogs más. O sea que si me sale, os pondré la receta por aquí, en un blog. Y nada. Me quedan pilas. Y he cogido pilas. Para las 500 luces que hemos comprado de Navidad. Y yo las compro todas de esas que tienen pila. Entonces, le faltan pilas por todos lados. Un calendario de adviento. Me ha costado 1€ de chocolate. Que yo desde que soy pequeña, mi madre siempre me ha comprado un calendario de chocolate. Y este año no me había comprado ninguno. Y estamos a día 2. Así que aún estaba a tiempo. Y me he cogido este. Que Dani ya me ha dicho, vamos a compartirlo. Y yo no quiero compartirlo. Luego, flautitas de estas de pollo y queso. Que a mí me sacan de un apuro. Cuando tengo que ir corriendo a trabajar. Y ya, hasta las 4 sé que no me voy a comer. Me como una cosilla de estas. Para no comer sin ver sándwiches. Y por lo menos, no tengo el estómago vacío hasta las 4 de la tarde. Así que me salvan un poco. Luego, ¿cómo he escogido esto para cenar ahora? Una de jamón, yorkeso y piña. Para Dani, obviamente. A mí no me gusta nada la piña en la pizza. Decidme si sois de... No sé si me estáis viendo bien, pues es un poco oscuro. Si sois de piña en la pizza, ¿no? A mí no me gusta. Y esta para mí. Que yo soy súper fan de las pizzas de atún. Y más esta súper rica porque tiene mozzarella que está muy buena. Y olivas. Me gusta mucho. Eso, la hemos cogido para cenar. Además de patina de meses de agua bronchales. Luego, para Leo, como todas las semanas, tiene que llevar dos botellitas de agua. También le he cogido de la marca bronchales. Que yo no sabía que estaban estas de la marca bronchales. La verdad que me va a venir súper bien. Tiene que llevar dos a la semana. O sea que tenemos aquí para varios días. Aunque también luego usa para casa. Que luego se las tiene que llevar al cole. Y muy bien. De la marca bronchales que el agua está súper bien. Y por último me queda. No sé si vosotras utilizabais antes el gel fijador ese para el pelo. Que tiene como partículas azules. Que eso, vamos, es que lo que llevo yo ahora mismo. Pero que esto luego, aunque parece que es súper fijo. Te pasas el cepillo y te lo quitas súper bien. No te deja residuo ni te deja nada. Pues he ido a Mercadona y no estaba. O sea, me he vuelto loca mirando y no estaba. Yo no sé si es que lo han descatalogado. Si lo han reformulado en otro producto. La verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y no sé. Si en otro mercado nasal. No lo sé. Decidme vosotras si lo sabéis. Decídmelo. Porque es que no sé qué ha pasado con ese producto. He cogido este. Que es como el que más me ha parecido que se parece por el nombre. Porque el que tenía el bote era como Aquafet. Y aquí también pone Aquafet. No sé. Si será. Vamos a mirar. Será la misma textura. Vale. Yo creo que es el mismo. Pero como que le han cambiado el formato. Yo creo que sí. Olerlo no os puedo decir porque yo no huelo. Este que tuve el COVID no tengo olfato. Vuelo muy poquito. No sé. Yo creo que es el mismo. Yo creo que sí. Vamos a llamar a Dani un momento. Yo creo que es el mismo. Pero como que lo han reformulado. Sí. Lo huele muy bien, ¿eh? ¿Ves? Ya tenéis el olor. Pues esta sería... Madre mía. ¿Qué haces de compra? Toda la compra. O sea, mirad. Mi cocina es pequeña, ¿eh? Mirad cómo está todo. O sea, qué depresión. Ahora todo esto hay que guardarlo. Hay que despertarlo, le digo. Vale, voy. Hay que despertarlo ya. Así que nada. Me voy a poner a recoger todo esto. Y mi idea es a ver si Leo no se levanta muy pochi. Porque nada. Le hemos dejado dormir 15 minutos porque estabais dormido en el coche. Mi idea es que nos pongamos los ejercicios de Navidad para hacernos la foto de la miniatura que ya habréis visto en el primer vlog más. Con los jersey navideños y eso. Así que no quiero que os hagan muy tarde porque le doy cen a las 7. Y eso. Pero bueno. No he abierto el vídeo hasta ahora porque esta mañana he estado haciendo cosas de la mitad de design. Que os tengo que enseñar por aquí también por si os interesan y os gustan. Para que también las veáis. Y nada. Voy a recoger todo esto. Que tengo lío. Pues ya he terminado de guardar la compra. A congelar los panecillos y todo. Estoy aquí con el chiquitín. Que estamos jugando con los animales. Y con las comiditas. Aquí estamos jugando. Y nada. Os quería enseñar cosas de lo de la mitad de design. Aquí lo puedo enseñar. No hay mala luz. Esperaros que voy a por las cosas. Pues os lo enseño por aquí. Y ya está. No me vete para allá. Bueno. Como no sabéis eso. Yo tengo una pequeña empresa de detalles personalizados y cositas hechas a mano. Que se llama la mitad de design. Que os dejo por aquí el Instagram. A lo mejor tendréis también el email por si os interesa algo. Y sabéis que tenemos nuestras puertas mágicas. Que son estas. Que vienen pues con el saquito así de los dientes. Viene también con un diploma. Que os dejaré una foto por aquí para que la veáis. Viene también personalizada con el número. Con el nombre. Se puede personalizar también el color y todo. Y pues este mes se convierten en nuestras puertas de los elfos mágicos. ¿Verdad Leo? Que son súper chulas. Que estas llevan pues el numerito. A ver si lo veis. El numerito. Llaman un detallito de Navidad. Se puede pedir también el color que queráis. Y viene la puerta. La puerta. Con el buzón. A ver si lo voy a hacer todo tan chiquitito. El buzón. O sea es que es para morirse. Y la cartita. Se convierte en eso. En las puertas mágicas de los elfos. Y yo le estoy haciendo a Leo con esa puerta mágica. Le estoy haciendo aquí como una casita para los elfos. Y eso. Le he puesto aquí un arbolito de Navidad. ¿Lo llevas aquí? Sí. Un arbolito de Navidad. Con un poquito de césped. Aquí para que lo veáis. Aquí le pondré la puerta. Aquí le voy a pegar como el buzón. Le voy a poner también aquí la coronita. Vamos que está muy guay. Tanto para... Ahora para Papá Noel como para Reyes. La podéis pedir. Pero la puerta de Ratoncito Pérez está disponible todo el año. Y luego también. Bueno por supuesto va con este certificado de buen comportamiento. Que es de tamaño de 10x18. Y con el elfito y todo. Súper chulo. También la puerta. Está muy guay. Y luego en el kit de Navidad. Kit de papelería de Navidad. Es que tengo que hacer el zoom porque está este uno aquí. Que no me deja. Kit de papelería de Navidad. En el kit de Papá Noel tenéis esto. Que es una postal navideña. ¿Vale? Que sale aquí pues el nombre de vuestro peque. Con un detallito que es la galleta. En este caso sale pues el duendecito. Luego en el kit de Papá Noel tenéis lo que es la carta de Papá Noel. Que mirad que chula que está. Está súper chula. A mí me encanta. Que pone querido Papá Noel aquí para poder escribirle. Y luego tenéis este diploma tan guay. Que es un certificado de buen comportamiento. Pero con la temática de Papá Noel. Y está muy chulo. Y luego tenéis el de los reyes. Que también faltaría un mantel. Faltaría un mantelito que tengo que hacer todavía. Para poner las galletas, la leche y todo eso. Que está súper chulo. Que también va dentro de este kit. Pero aún lo tengo que sacar. También viene pues esta postal. También de Feliz Navidad con los reyes. Y viene ahí pues el nombre del Peque y la coronita. También está muy guay. Viene la carta. Que está súper chula. Y también personalizado con el nombre del Peque. Por ejemplo esta pone. Queridos reyes magos. Soy Leo y este año me he portado genial. Y a partir de ahí pues tiene el espacio para escribir. Y la firma luego también es la del Peque. Súper chula. Además del mantelito. Que viene también plastificado para poner las galletas y eso. Y que luego se pueda lavar y que no se estropee. Y viene también con este certificado súper chulo de buen comportamiento. Pero de sus majestades. Los reyes. Cada uno tiene unos textos diferentes. Pero todos como veis van personalizados con el nombre. Y eso serían los kits de Navidad. Y luego tenemos estas plantillas. Me va a tirar la cámara. Leo. Que me la tira el loco. Que son súper chulas. Mira qué plantillas papás. Bueno, mira. ¿Qué pasa? Te metes en el plano ahí. Ala. Diferentes plantillas súper chulas para hacer como las pisadas. Esta pone ho ho ho. Está muy guay. ¿Te gusta esto? Pero esto es peligroso para ti. Y esta es como de regalitos. Pues eso. Y los dos kits. Tanto el de Papá Noel como el de los reyes. Vienen con una bola. Con chucherías. No sé si lo tengo por aquí. Bueno, qué chulo. Ah, mira. Viene con una bolita. Que voy a personalizar el nombre. Con chucher. Y luego podéis personalizar. Que esto yo se lo he puesto para hacer una foto. En la cito. Tanto en plateado como en dorado. Y podéis personalizar. O sea, podéis pedir tanto que sea bola como estrella. Tanto en el kit de Papá Noel como en el de los reyes. Cualquier duda me podéis preguntar. Tanto por mensaje de Instagram. Por comentario. Y de todas maneras os dejaré el email. Os doy ideas para estas fechas. Así que están guays. Os las enseño. Pues nada. Mi plan era. Que quería hacer las fotos para la cabecera del canal. Va a tener que ser mañana. Porque hoy ya. Se ha hecho la hora de cenar del pequeñajo. Y ya. No nos da tiempo. Así que nada. Le daremos la cena al chiquitín. Y ya. Cenaremos nosotros. La pizza y eso que hemos. Que hemos comprado. Y hemos empezado a ver la serie esta de miércoles. De Netflix. Y a mí me está gustando. Yo creo que veremos eso. Cenando. Y nada. Y ya mañana más. Quería montar el triciclo para el chiquitín. A ver si lo pudiese montar. Ahora. Si no es mucho lío. No sé. Ahora veréis. Por supuesto. El niño se va. Y yo. Tengo que recoger todas las cosas. Ahora. Eso de recoger. Me creo yo que no. Ya hemos puesto. Las luciocitas al árbol. Y he comprado pilas hoy. En las que habéis visto en la compra. Y ya está. Y os presento. El pueblo navideño. Quiero ir a sentir un momentito. El tren. Pero. Es que a eso sí que tengo que cambiar la pila. Que aún no he podido. A ver. Si no descarrelo el tren. Os lo voy a enseñar. Con agua no es difícil. Ahí está. Tiene potencia un poco. Pero luego como la pila está gastada. Ya le cuesta. Pero no me digáis que no está chulo. No. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. And a happy new year. ¿Veis? Yo aquí ya le gusta. Pero. Está muy guay. A ver. Para que lo veáis. Ahí viene. Por aquí tenemos. A un papá noel. Ahí. Por atrás. A ver si lo veis bien. Ahí. Ahí. Saludando. Ay. Te quiero el tren. Y tiro todas las cosas. Te he querido cambiar la pila al. Al tren. Que tiro todo. Porque. Ese todavía no se la he cambiado. Ahí tenemos a unos niños con el árbol. Un cochecito llevando un árbol. Lo que escucháis de fondo es. Dani que está preparando el bañito para Leo. Ahí tenemos un cuco suizo. Que nos lo regalaron nuestra boda. Ahí hemos puesto ahí los tres reyes magos. Que nos tocaron en un roscón. Luego por ahí tenemos. Una farolita. Un arbolito. La casita de papá noel. Con los elfos. Del buzón. Otra farolilla de esas. Esta que tengo que cambiar la pila. Pero es una tienda de regalos. Por ahí tenemos a un papá noel. Que nos tocó en un huevo kinder. Ahí como diciendo hola a los que pasan en el tren. Luego por ahí tenemos un mini coche también. Con un arbolito. Esa casita tan chula. Otro arbolito. Aquí como un. Yo que sé. Como un arco de bienvenida. Luego tenemos este tren. Tan guay. Que está súper chulo. También tenemos pues el mantelillo este blanco. Luego esto que es como de resina. Que es un posavasos. Pero tenemos ahí como pista de patinaje. Con un hombrecillo y muñeco. Que nos salieron en un huevo kinder año pasado. Por ahí tenemos ahí con nuestra pequeña granja. Con otro muñequito del roscón. Y más árboles. Y luego el árbol central. Con esta vallita. Y esta escalera. Y luego el fondo. Que es un papel de regalo que he comprado en Lidl. De estrellitas. Y lo he puesto todo con lucecitas. Ha quedado súper chulo. Me encanta. ¿A ver te gusta Dani? Está súper chulo. Está guay. Ahí veis. Que ahí atrás se ven. Las lucecillas también. Que tenemos postadas fuera del porche. Y ha quedado un rincón. Pues he abierto ahora en directo. En Instagram. Por historias. Los tres calendarios. El de Mercadona. Que os he enseñado. El día uno tocaba un renito. Que está aquí. Que se lo he dejado para que se lo coma Dani. Este de aquí. Que me lo he comido yo. Me ha tocado un regalito. Así que ya mañana abriremos el día tres. Luego el de My Moment. Que es de cuidado. De Mercadona. Me ha tocado. Que era esta pestañita de aquí. Me ha tocado. Que se pone que se llama Warsha. Que es un masajeador facial. La verdad que llevo un bastante tiempo queriendo utilizarlo. Sobre todo dicen que está muy bien para el contorno de los ojos. Para las bolsas y eso. Así que ya os contaré a ver qué tal. Y luego. De. El calendario. El grande. Mirad la dama. Ahí está. La mantita. De Mercadona. Ha sido la casita esta de aquí. Yo creo que lo podríamos ir dejando así, ¿no? Queda bonito. Así levantado. Me ha tocado esto de aquí que pone que se llama Frozen Rose. Y es un blush. Imagino que esto todo es edición especial Mercadona. Que no lo volverán a sacar. Y es en este tono tan, tan bonito. Me encanta. Gusto es de los tonos que yo utilizo. Este calendario está súper bien porque creo que todo lo que viene. Todo es tamaño a venta. O sea que está súper chulo. Y como veis ayer me tocó en el arbolito el labial ese nude precioso. De momento las dos cosas que me han tocado súper bien. Y este también. Que me tocó el serum de pestañas. Y hoy me ha tocado el masajeador facial. Muy guay. Así que nada. Os lo he grabado en directo. Mientras que lo abría por Instagram. Así que si no me seguís os lo dejo por aquí. Y me tenéis que seguir. Y. A ver si este hambrecillo se viene a dormirse. Que lo hemos bañado. Le hemos dado ya el bibi y todo. Y no, no se ha dormido. Así que nada. Voy a guardar esto. Y voy a ver si consigo. Dormirlo. Porque ya son las ocho y media. Y nos tenemos que luchar. Dani y yo. Tenemos que lucharnos. Tenemos que cenar y todo. Y eso. Como veis. Ha quedado el pueblo súper chulo. Pero súper súper chulo. El árbol ya os he enseñado. Y tiene todas las lucecitas. Y es que el pueblo ha quedado. O sea. Mira aquí dejo la pila para ponerla al tren. Es que no me digáis. O sea es que está. Chulísimo. Mirad que chulo. Es que me encanta. Hola. GLASES actual. Bye. Ya. Hola.